Bienvenidos a Noti Pelucas, el noticiero que está de pelos. Y comenzamos con la Noti Peluca del rotundo fracaso del concierto que dio David Bisbal a favor de la asociación de peruqueros AC. Todo fue un fracaso, dijo, porque no lo pelaron. Tenemos más Noti Pelucas, ahora deportivas. Ronaldo con el Real Madrid metió tres goles y ni se despeñó.